...de Juan Quisila y fuerte, fuerte los abrazos! ...de Juan Quisila y fuerte, fuerte los abrazos! ¡Viva! 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 Bien, seguimos con la entrada, Maiko! Seguimos con la barra, ahí estamos! ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! Baja maestro, aguante la sangre en tu cuello Aza de baile el papa 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 Aza de baile el papa